Como periodista y comunicadora social, quiero felicitar a CGTN en español por la grandiosa iniciativa que está teniendo de lanzar el Festival Documental China 2022. Este tipo de iniciativas nos van a adentrar a una cultura fascinante que tiene mucho que mostrar en el mundo entero. Bueno, como exvecaria del gobierno chino, considero que uno de los aspectos que sería muy interesante para ser proyectado es o sería mostrar las distintas minorías étnicas con sus costumbres, con su cultura, con su gastronomía, su indumentaria, etc. Estoy segura que sería todo un éxito y nuevamente felicidades CGTN en español. Gracias. 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 Gracias.